De padres libaneses, esta mujer que dejó su cultivada vida académica y cosmopolita para refugiarse en su finca, cuida de ella con la palabra y la sensibilidad. Cada vez que se cruza con sus vecinos, alza al aire su mensaje ecologista de respeto a la naturaleza. Los primeros que deben valorar la fuerza natural de la isla de Maralló son sus habitantes. Poco turismo llega hasta aquí, así que lo preservado será beneficio exclusivo para ellos y sus hijos. De las cuatro razas de búfalo que se crían en Brasil, esta es la más admirada. De talante dócil y cornamentas que llegan a alcanzar los tres metros de punta a punta, el carabao es un búfalo impresionante que roza a veces el suelo con sus astas. Ni en Vietnam vimos algo parecido. Para patrullar el destacamento de policía de Soure, prefiere la raza mediterránea. Su fortaleza les permite avanzar sin trabas en un municipio que permanece inundado seis meses al año. Para el viajero romántico, la península ibérica es la piel de toro. Y este archipiélago fluvial del río Amazonas, el cuero del búfalo, pues de este bóvido se aprovecha todo. Las sillas para montarlo y hasta las botas de los policías están hechas de su piel. Es un animal muy fácil de controlar, más fácil que el caballo, un animal extremadamente dócil. No se revela fácilmente y desde 1993 el cuerpo de policía pasó a tener esa característica singular. Porque pensamos que en la región de Oriente, de extremo oriente del mundo, no existen patrullas en búfalo. El búfalo allí es un animal sagrado. Y la verdad es que nuestra policía aquí en Marajó es la primera y la única que va montada en búfalos. Podemos ver aquí el emblema original del cuerpo, donde un policía militar está montado a caballo. Pero hoy en día lo que nos caracteriza es el búfalo. También continuamos trabajando con caballo, pero somos mucho más conocidos por ser la policía montada en búfalo. Los machos de estos animales pueden llegar a pesar 1200 kilos, demostrando una gran resistencia, muy valorada por esta compañía de la policía militar de Pará. Además de una leche muy grasa, recuerden que la mozzarella se extrae de sus ubres, una carne deliciosa y una piel muy útil para el cultido, el búfalo de Marajó es un medio de locomoción policial único en el mundo. Un capricho más del río Amazonas y de sus ciudadanos. Los grandes desplazamientos son cubiertos en este estuario de 149.000 kilómetros cuadrados por grandes barcos de pasajeros, que recobran la lentitud en cada travesía. Aquí no se ven ya las orillas. Parece que estamos en el mar. Por ejemplo, en este punto por el que navegamos, hay una distancia de una orilla a otra de 350 kilómetros. Pero no se olviden, a pesar de las apariencias todavía aquí, el agua es dulce. Los habitantes del Oriente Amazónico pasan media vida embarcados. Su tierra es líquida, aunque parezca una contradicción. Lo único firme aquí es esa realidad global. El planeta Tierra debiera llamarse planeta agua. El río Amazonas contribuye a ello, aportando al océano el 20% del agua dulce de todo nuestro mundo. Cada segundo de partida de dominó, de ensoñación o de siesta, el Amazonas estará enviando al mar 200.000 metros cúbicos de agua. Un fenómeno natural difícil de asimilar para la mente humana, acostumbrada cada vez más a no mirar más allá de su terruño. A pesar de nuestras pequeñeces, la nave va y el río ya no puede detenerse. Un fenómeno natural difícil de asimilar para la mente humana. Poco a poco, el océano se deja sentir. Estos urubúes ya se alimentan de él, a pesar de que su carroña está en una playa a 100 kilómetros del agua salada. El oleaje que contemplan sus ojos es fluvial. No se equivoquen, todavía estamos en el río Amazonas, pero un delfín marino ha entrado hasta aquí para morir. El río tiene sus propios botos, que así es como se denomina en la Amazonia a las dos especies fluviales de delfines que lo habitan. Este, en cambio, es un delfín marino, una muestra zoológica de la comunión del océano Atlántico y el río Amazonas. Naturaleza fronteriza ante nuestros ojos. Otra peculiaridad de esta región mestizada de río y mar es el manglar. Aquí, en la boca de este colosal estuario, este bosque inundado ocupa 4.500 kilómetros cuadrados, la quinta parte de los manglares brasileños. En ellos se sintetiza todo el vigor de un río que desde los Andes, la otra cara de América, no ha dejado de sembrar vida. El hombre lo sabe y cientos de familias buscan aquí su salario. No importa enfangarse hasta las cejas, cuando lo que nos espera es el cangrejo de la especie Ucides cordatus, un crustáceo degustado por los pobladores de estos manglares, según nos dicen los yacimientos arqueológicos desde hace varios miles de años. Tentando el limo, palpando este barro templado al que llaman tijuco, y sobre todo evitando equivocarse con la guarida de alguna serpiente venenosa, este tirador, como así se llaman los recolectores de cangrejos, va haciendo la mañana. El manglar es terreno duro. Los tiradores untan su cuerpo con una mezcla de gasoil y queroseno para repeler el ataque de los maruín, insectos pequeños, pero de picadura grande y dolorosa. Un buen tirador reconocerá en su agujero al tacto por la disposición de las patas a las hembras. Las hembras de cangrejos son llamadas condesas y nunca son capturadas para permitir que se sigan reproduciendo. Además de la especie ya mencionada, otras como el cangrejo Shirí, son muy apreciadas en el gran mercado regional de Vero Peso, en Belén de Pará. En este gran zoco de productos amazónicos, los cangrejos son vendidos en cambadas, paquetes de 10 ejemplares que cuestan 500 pesetas. Se mueve mucho dinero en torno a estas criaturas de apariencia extraterrestre y sabor terrícola. Fuentes municipales del pueblo de Saocaetano de Odibelas nos aportan un dato crucial. En 1990, de enero a mayo, se vendieron 8 millones de cangrejos.